En la Corte del Pueblo. Amigos, gracias por estar con nosotros y continuamos con la Corte del Pueblo. Bueno, estos son los casos de nuestra gente. En algún momento de nuestra vida, prácticamente todos nosotros hemos compartido vivienda con alguien más. ¿Qué le parece ir a su país de origen por una emergencia, regresar y encontrar una puerta y una chapa diferente en lo que fue su vivienda? Bueno, de eso se trata nuestro siguiente caso. Veámoslo juntos. Ok, Michael, call the next case, please. All right, Your Honor. Our next case today is Cortés versus Santillán. Please come forward. A ver, pasen, por favor. A ver, señora Cortés, explíquemelo. Sí, buenas tardes, señor juez. Ya lo leí dos veces y por ahí ando. Vengo aquí a la Corte a traer aquí a mi amiga. No, usted no la trajo. Una orden judicial la trajo. Por favor, no empiece con esas babosas. Nada más dígame del caso. Vamos. Ok. Resulta que yo tuve que viajar a mi país, pero antes de irme a mi país habíamos rentado una casa con recámara. Sí. Y entonces con esta amiga teníamos más o menos un año ya compartiendo. Íbamos a cambiar la chapa de la puerta porque estaba rota. Íbamos a poner la alarma a la casa. Sí. Pero resulta que tuve una llamada. Me tuve que ir a mi país porque mi madre estaba enferma. Sí. Cuando yo pensaba regresar ya la había estado llamando y no la he encontrado. Regresé. Resulta que ya habían cambiado la chapa de la puerta. Yo le había dejado incluso la llave a ella de mi carro. Se la había llevado. Y entonces tuve que esa noche, como no tenía carro, no tenía llave de apartamento, tuve que irme a un hotel. ¿Y dónde? ¿Y si tuviera el carro, qué hubiera hecho con él? Por lo menos dormirme en el carro. Pero yo le... ¿Usted se va a atrever en esa ciudad a dormirse en el carro, señora? Yo sí. ¡Híjoles! Señor juez, todo lo que ella dice es cierto. Espero que tenga pistola. Párele, párele. ¿Y ahora qué es la demanda? Ok, la demanda es porque necesito que me pague los cinco días que yo estuve en el hotel. ¿Cinco días en el hotel? Sí. ¿Y cuánto sale por el hotel? Los cinco días me costó 450 dólares. Oiga, este, no más popó, ¿verdad? Pues no sé si algo... ¿No se pudo ir a un motel común y corriente? Pues, y renté encima el carro también, porque yo le había dejado mi carro a ella. Ah, eso incluye el carro. Por ser amiga y el carro de ella no mandaba. Ok, muy bien. Ya, a ver, ¿por qué hizo ustedes? Lo que ella dice es cierto, de que le cambiamos las puertas, el alarma, porque antes de que ella se fuera... Eso no me importa por qué lo hizo, pero lo hizo cuando ella estuvo... Y eso ya estaba planeado. Cuando ella se fue, ya eso ya estaba planeado que se iba a cambiar. Ya lo capté. Da la casualidad que cuando ella se fue para su país, fue cuando se dio la oportunidad de cambiar. Señora, ya lo capté. Eso es lo mismo que ella dijo. Ahora quiero saber por qué usted se llevó el coche de ella. Porque yo tenía un viaje planeado que ella y yo sabíamos, las dos íbamos a ir a Las Vegas. Sí, pero ella no estuvo con ustedes. Cuando ella regresara, pero da la casualidad que cuando ella se fue a su país, no me llamó por ningún motivo. Yo la llamé, señor juez. Yo la llamé y la tuve llamando. Cuando ella me llamó, da la casualidad que yo ya me había ido a Las Vegas. Oiga, ¿no tienen ustedes una grabadora? No. ¿No? Ah, un error muy grande. Segundo de todo, lo que le quiero preguntar a usted es, digamos que yo decido irme de vacaciones por una semana y le digo a usted, quiero que me haga un favor. Quiero que me guarde mi convertible en su garaje. ¿Me lo haría? ¿Sí o no? Claro que sí. Ok, y no me regreso en una semana, sino decido porque estoy teniendo unas vacaciones pero fatales en Latinoamérica y me decido quedar tres semanas más y no la llamo. Y usted tiene la llave de mi coche y usted decide que usted va a tomar mi coche y se lo va a llevar a donde sea. Va a manejar seis, siete horas con mi coche. ¿Alguna vez yo le di permiso de hacer eso? ¿Sí o no? Cuando ella se fue yo le pedí su llave porque mi coche estaba descompuesto. A mí no me importa. ¿Usted obtuvo permiso de ella con anticipación de ir a Las Vegas con su coche? ¿Sí o no? No, pero ya estábamos de acuerdo que íbamos a Las Vegas. Eso no me importa lo que usted estaba de acuerdo o desacuerdo, si usted estaba flaca o ahora está gorda. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el precio de frijoles en el mercado de Tepito? Ahora, que usted tomó el coche, eso es incorrecto. ¿Y usted tenía una segunda llave o no? No, señor juez. Ah, y entonces si ella, óigame, vamos acá, ese es el punto importante, acá llega la clave. Ella decide irse de la ciudad por tres días, no la culpa, ¿verdad? No. No, porque ella tiene el derecho de salir. Lo que pasa es que habíamos... Espérese. Ya pare de hablar, cada vez que habla se mete más profundo en problemas usted. Ella sale y no se lleva su coche y le deja el coche ahí, pero la llave está dentro de la casa y la casa está cerrada con una chapa nueva y una alarma. Usted tenía dos alternativas, uno romper una ventana y entrar por ahí, ¿verdad? Después viene la policía, la resta a usted y la mete al bote. Ella tenía un duplicado del carro, lo que no tenía era llave para entrar a la casa. Ah, eso es lo que le pregunté. Y ella se fue con un amigo que ella conoció con el carro. Ya le dije, le pregunté ahorita, es que no oye usted porque tiene tantas ganas de hablar. Le pregunté, tenía llave del carro, me dijo que no, ahora me dice que sí. ¿Cuándo me mintió? Antes, ahorita. No, lo que pasa es que me confundí, señor juez. Ah, sí, se confundió a todo lugar. Ella lo que quiere es que yo le pague lo que gastó en hotel y en carro, pero ella no reconoce que yo me quedé a cargo por el mes. Oiga, 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 oiga. Eso es muy fácil. Este caso es sumamente fácil. Uno, de que usted le tomó el coche, no tenía la razón. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ok, finalmente usted ya captó la cosa. Segundo de todo, que usted no hizo arreglos para que ella le deje la llave en otro lugar, en otro local, para que ella pueda salir cuando sea, porque ella no es su sirvienta. Ella no está ahí para besarle a usted en sus manos cuando entre la reina de Roma. Veredicto, usted, señorita, usted, la demandada, le pagará a ella por la renta de coche. La cosa del hotel o motel o lo que sea, esa es su responsabilidad, porque usted no hizo arreglos para tener la llave nueva en un lugar. ¿Ok? Tenga un buen día. All right, ladies. Miss, I'll get the door for you, lady. You don't have to slow down. This way, please. Amigos, escuchemos a this lady right here. A ver, venga para acá, por favorcito. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Todavía viven juntitas o qué? No, ahorita ya no. Ya ahorita voy a rentar yo aparte, porque necesito ya... Ya conocí a esta persona. Bueno, y yo necesito irme, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Queridos amigos, quédense con nosotros. Volvemos con otro caso más en la Corte del Pueblo. Antes, la información al día. La señora Cortés decidió irse a vivir sola para no tener que lidiar con aprovechados, pero sigue buscando la manera de cobrarle el costo del hotel a la señora Santillán, porque está convencida de que lo hizo de mala fe. Asimismo, la señora Santillán se tuvo que ir a vivir con unos familiares, porque no le alcanzó para pagar la renta sola, pero nos enteramos de que su familia está desesperada, porque dicen que es una aprovechada. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.